Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, espero que se vayan sumando. Les quiero contar especialmente unas ofertas de shoes que es la última semana de este período 8. Así que, bueno, espero que se sumen y que me cuenten qué están haciendo. Yo ahora me estoy por preparar unos mates. Acabo de hacer un Facebook Live, en realidad. Pero, bueno, muchos me dijeron que no habían podido entrar. De todas formas, queda grabado en la página de Face. Pero, bueno, el público se renueve. Y también me gustaría contarles un poquitito acá de qué se trata las ofertas de esta semana de Just. Just, como muchos conocen, es una empresa suiza con más de 90 años en el mercado. Hola, Constancia, ¿cómo estás, linda? Bueno, es una empresa suiza, digo, de Suiza al mundo porque la planta que tenemos aquí en Argentina que está en Provincia de Buenos Aires es genial porque recibe toda la materia prima desde Suiza, en base a Buenos Aires y va hacia toda Latinoamérica. Por eso tenemos la posibilidad, los que estamos en Argentina, de recibir los productos muchísimo más rápido porque los tenemos a mano. Y esta semana hay una oferta genial. Ya estoy ronca porque estuve una hora hablando en el Facebook Live, pero acá sigo, todo por ustedes. Una oferta imperdible que es una edición limitada. Cuando hablo de edición limitada, lo ideal es aprovecharlas porque no están en catálogo normalmente. Entonces, las aprovechás, las tenés y son productos geniales. Hola, Silvi, gracias por estar. Bueno, hablamos de este kit, que es un kit, digo, el botiquín que no debe faltarte en tu casa. Es una edición especial, como te decía antes, de cremas de 30 gramos, de cremas pequeñas, viene lavanda, tomillo y crema de manzanilla, que es para manos. Ahora te cuento rapidito de qué se trata. La crema de lavanda, muchos conocen, tiene un efecto calmante, es para picaduras de insectos, para quemaduras, que estás cocinando y te quemaste con la azadera del horno porque te olvidaste de tomar una agarradera o el repasador que tenías a mano y te quemaste. Bueno, evitas la ampolla directamente, te pones una capita de crema de lavanda y te aseguro que no solo te calma el ardor, sino que evitas una ampolla futura. Para relajar, justamente, la lavanda relaja en todas sus formas, ya sea aceite de lavanda o crema de lavanda, es ideal para relajar, por ejemplo, bruxismo, que tenés problemas acá, que apretás y apretás los dientes, esto es ideal. Un detalle súper importante es que todos los productos Just vienen sellados de fábrica, que eso también te da una seguridad extra y es un plus que Just nos tiene acostumbrados. ¿Ves? Viene selladitos, acá las cremas, como los aceites, como todo viene súper sellado, crema de lavanda, calmante. Crema de tomillo, para mí que hablo tanto y enseguida se me va la voz y me pongo ronca, crema de tomillo es para el dolor de garganta, las molestias, cuando tuviste un resfrío mal curado y te agarras sinusitis y tenés dolores acá o en la frente, es ideal unos masajitos, para también masajes en el pecho, para despegar toda la congestión que tengas acumulada y molestias en general, garganta y pecho. Crema de tomillo te despeja todo porque tiene tomillo, tiene alcanfor, tiene todo lo que, eucalipto, todo lo que vos necesitas para respirar un poquito más libre. Y la otra crema que viene en este kit es la crema de manzanilla, que es para las manos, cuando se ponen ásperas, guantes de seda le llaman, porque es literal, vos te la pones y te queda una capa protectora para los agentes externos, ya sea frío, esto es ideal, este kit en oferta. Después no me digan, ay Clau, tenés ese kit, es que no está en el producto, los productos no están en el catálogo, entonces, ahora hacé tu reserva y te asegurás el producto. Otra genialidad es la loción cremosa, hagan captura de pantalla, después me mandan whatsapp y me preguntan todo lo que quieran saber. Loción cremosa de Malva. Muchos se acordarán de las madres, de las abuelas, la planta de Malva, que es calmante, es ideal. La loción de Malva es para las quemaduras de la piel, para la piel escamada con picazón, tiene vitamina A, B y C y te promete y te asegura una hidratación profunda, recomponiendo todo el tejido de tu piel. Ideal, también, a otra oferta de Jux. Tenemos una oferta, hablando de las tres cremas, hablamos de otro trío de aceites. Una oferta que es la última hasta el martes a la mañana tenés tiempo de pedírmela y encargarla, ¿sí? El aceite esencial de eucalipto que es para respirar mejor, libremente, te abre las vías respiratorias de una forma divina. Junto con él viene el aceite esencial de menta, concentración para tu trabajo, cuando estás en la compu, tenés que estudiar y no te podés concentrar, el aceite de menta es ideal para eso y junto con ellos viene el aceite esencial de bergamota que es gotas de felicidad. El aceite esencial de bergamota es alegría pura, te lo puedo asegurar. Este trío de aceites de 5 mililitros está en súper, súper oferta. Otra oferta que no la podés dejar pasar es el antiestrés. Hablamos de aceites esenciales puros recién. Esto hablamos de un blend. ¿Y cuál es la diferencia de blend y aceites esenciales? El aceite esencial es puro 100%. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Y en cambio, el blend es un conjunto de aceites esenciales dentro de una misma fórmula. Si tenés dos o más aceites esenciales, tenemos un blend de aromaterapia juice. Y el antiestrés, bueno, el antiestrés es lo máximo para estos momentos que estamos viviendo, que estamos como pasados de rosca, digo yo, que estamos y no arrancamos, que descansamos mal, que nos levantamos por dormir mal, más o menos no tan bien. El aceite esencial tiene, el blend antiestrés, repito, vengo a hacer otro vivo de una hora, entonces tengo la cabeza un poco así. Ahora este sí, lo voy a leer porque no me voy a acordar los 15 aceites esenciales que tienen para formar este blend maravillosa. ¿Viste pamela? Sí, son deliciosos y aparte muy efectivos porque son terapias cervales que vienen de Suiza y es como volver a lo natural, dejar tanta medicación, tanto químico y volver a lo natural. Gracias igualmente para vos, Pame. Bueno, el antiestrés tiene aceite esencial de albahaca, cedro, citronela, eucalipto, lavanda, menta, melisa, manzanilla, pino silvestre, romero y lo que le da el aroma, el equilibrio ideal entre lo herbal y lo floral es la rosa dramacena, la rosa dramacena que es de los alpes suizos que es una genialidad. Gracias a los que se van sumando. Astorani, hola, ¿cómo estás? Euge, Euge, ¿cómo estás? Entonces, el antiestrés, ¿cómo lo usamos? Como todos los aceites en las muñecas, detrás de las orejas, en el lóbulo de las orejas, puede ser en la nuca y en la base del cuello o en el pliegue de los brazos, ¿por qué? Porque ahí están las mayores terminaciones nerviosas. Entonces, mediante la piel y el olfato llegan a nuestro cerebro y calman un poco la ansiedad en el caso que estamos hablando de antiestrés, es ideal para un mejor descanso, para bajar un cambio a la noche. Hay gente que lo usa de día porque está en el trabajo muy saturado de preocupaciones o de compromisos, entonces está muy bueno también. Esto es ideal cuando estamos pasaditos de rosca el antiestrés y esta semana en oferta. Quise hacer hincapié en estas ofertas porque va a haber un pequeño ajuste a partir del miércoles, entonces, me las reservan, hacen las busques ya, me reservan las ofertas, me envían un WhatsApp, me hacen captura de pantalla de lo que quieran y después me mandan, aquí tenemos, loción cremosa de malva, el antiestrés, el trío de aceites esenciales, menta, bergamota y eucalipto. Ofer, oferta, oferta, oferta. Otra oferta divina, yo les vuelvo a poner para los que se sumaron recién, aquí estamos en miniatura, tomillo, lavanda y manzanilla. No te puede faltar, te lo puedo asegurar, lo llevas en la cartera, en la mochila, en el bolsillo del saco, a donde vayas, lo tenés que tener. Y otra oferta divina de esta semana es el baño herbal de flores de heno y edelweiss. Viene directo de los Alpes, de esta empresa suiza que hace maravillas. Viene la batería prima de Suiza y la envasan en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires y al toque te llega a tu casa. Este baño es ideal, yo tengo acá más de la mitad y hace tres meses más o menos que lo abrí. Miren lo que es el color alucinante, es divino. Es para el baño de la mañana como para energizarte. Por ahí hablo yo de ducha, de bañera o de tina, pero como tenemos que cuidar tanto el agua, para mí la mejor forma de usarlo es con una esponjita. Humedezes bien la esponja, apenas una gotita, les muestro cuánto, cuánto uso yo. Hola Mirta, un gusto, gracias por sumarte. Apenas una gotita, así. Miren, les muestro, solo esto, el aroma arbal que tiene, encerrás los ojos y estás rodeada de hierbas. Solo esto en una esponjita y te puedo asegurar que te hace un montón de espuma y arrancas a la mañana re pum para arriba. Te haces un baño con la esponja, en el rostro no, del cuello para abajo, inhalás todas estas hierbas de los Alpes, miren qué maravilla, miren qué maravilla. Haces una espumita divina, divina, como para cargar pilas. Y a mí eso, la verdad, que me encanta y si hablamos de terapias herbales, de productos herbales, hablamos de just, volver a lo natural, cuidar el planeta, son productos que no tienen nada de químicos, que no hacen prueba en animales, que es un dato súper importante. Le hemos hecho tanto daño en el planeta, que es hora de volver a las raíces y cuidarlo y cuidarnos, por ende. Y la otra oferta semanal que no puede faltarte es el aceite de titri, de este árbol milenario, el árbol del aceite, el aceite de titri es del árbol de té, que es milenario, que es para todo. Lastimaduras, paspaduras, picaduras de insectos, hongos, debajo de las uñas, manos y pies, para las mascotas, ¿y cómo para las mascotas? Sí, para pulgas y garrapatas. En un balde preparas agua, unas gotitas de aceite de titri y le das un baño, o bien si tiene una herida, una lastimadura por rascarse, digo, mascotas también, porque muchos, a las mascotas son como hijos, convengamos que el que tiene mascota es parte de la familia, es un hijo, es un integrante más. Entonces, tanto para nosotros, humanos, para las mascotas, podés curar heridas, como con un algodoncito embebido en agua, unas gotitas de titri y pasás suavemente, una compresa, una gasa, un algodoncito y eso es genial. ¿Y cómo usamos el aceite, por ejemplo, ya sea el de menta, el eucalipto o el antiestrés? Un pañuelito, aquí está, buscamos un pañuelito, ahora yo voy a poner Harmony, porque el Harmony Plus es uno de mis preferidos, porque tiene todo aceites esenciales puros, cítricos, ahora les cuento, el Harmony Plus tiene lima, limón, naranja, lemongrass, es una delicia, bueno, lo pones, te tomás cinco minutos, porque, a ver, convengamos que necesitamos ocuparnos de nosotros, estamos todo el día, que el trabajo, que los chicos, que el vecino, que la amiga, que el amigo, que problemas y problemas y cosas y facturas para pagar y cosas que vencen y que todo lo demás, el Harmony, te tomás cinco minutos, ponés la música que a vos más te guste y te lo relajás y te regalás, esos cinco minutos que vos te regales de los aseguros que en el tiempo y en el transcurso de los días lo vas a ver reflejado en tu bienestar. Pones en el pañuelito, si es que no te pones en las muñecas, que también puede ser, en un humidificador, en un hornillo, ya sea a velita o eléctrico, o una gotita en la almohada un rato antes de ir a acostarte, el Harmony Plus te ayuda a enfocarte, a relajar, a descansar de una forma más armoniosa durante el día como para acomodar y equilibrar un poquito los sentimientos, los pensamientos, para prepararte para descansar mejor a la noche con el antiestrés. Me encanta que estén ahí, me encanta que se hayan sumado, es un vivo medio rápido que salió así con lo que tenía acá y me encantaría que si tienen alguna pregunta me la digan, los que tengan dudas directo al WhatsApp van ahí y me preguntan lo que quieran. ¿Querés sumarte a Just? ¿Vos tenés un trabajo y no llegás a fin de mes o no tenés trabajo y necesitás una salida laboral? ¿Qué mejor que Just? Just es Bienestar Sin Límites, es una empresa con terapias herbales todo natural, dejás un poco tanta medicación para dormir, para el dolor, hay tantas, tantas cosas para mostrarles, pero bueno, tengo muchos vivos en Facebook, el que quiere visitarme por allá, están grabados muchos vivos de otros productos también y bueno, solo tenés que escribirte, escribirme y al toque yo te sumo a mi equipo, trabajamos juntos, capacitaciones gratuitas, que es un dato no menor porque cualquier curso que quieras hacer de lo que sea te inscribís, todo muy lindo, pero decís, bueno, todo lo pagás en tres cuotas con tarjeta, pero tenés que pagarlo, Just te da las capacitaciones gratuitas por gente que realmente sabe de qué se trata, yo soy líder y aún estoy aprendiendo porque creo que en la vida aprendemos todos los días a lo largo de ella, todos los días aprendemos hasta el último día, eso decía mi padre al menos hasta el último día se aprende y creo que es así, te acompaño a crecer, crecemos juntos, hombres, mujeres, de cualquier lado del país, eso es genial porque no necesariamente tenés que ser de Santa Fe, me escribís de cualquier lado del país, te sumás al equipo, tenemos un grupo de consultores maravillosos y nos ayudamos unos con otros y la verdad que eso es fantástico porque somos como una comunidad solidaria que nos ayudamos entre todos y si yo tengo bienestar y pruebo los productos y veo que me hace bien como no compartirlo con el resto porque hoy en día estamos necesitando un poquito de equilibrio, un poco de bienestar, un poco de alegría con aceites como naranja, limón, bergamota y volver a lo natural, a las raíces, a los orígenes de estas terapias, realmente eso es maravilloso y no necesariamente tenés que estar todo el día, no, tenés que decidir a un cambio de vida más saludable para sentirte mejor, para poder brindarle lo mejor de vos a los que te rodean, entonces, qué mejor que just, que es bienestar sin límites, acompáñame, consultame todo lo que quieras que estoy para ayudarte, así que bueno, gracias por estar ahí, me voy a poner los lentes porque como estoy haciendo el vivo desde el celular, los números, las letras son más chiquititas, entonces, veo bastante menos, Mirta López, hola, Euge, Tortas Eugenia Estorani que hace unas tortas que te comes todo, Pamela, Franco, Oficial, gracias por estar, qué lindos, Silvizarate, Constanza Giuliano que es una líder, compañera de Just, que uno es de Santa Fe, pero estamos todos conectados, es como les decía antes, estamos todos para uno y eso es lo importante, que es una comunidad fantástica que se abre al país, por ejemplo, yo hoy me preparé porque acá podés armar tranquilamente, podés armar tus propias pócimas, hola Delphi, cómo estás corazón, tus propias pócimas, yo puse acá Aromablend y le puse Harmony, Harmony Plus y Bergamota que son los que me dan un poco de bienestar, de alegría, le puse una gotita de cada uno aquí y les puedo asegurar que con esto perfumás y mantenés y pedíme muestras, si sos de Santa Fe, tengo muestras para darte, para que pruebes, la mejor manera de saber el resultado de un producto es probarlo, entonces, a mis clientes les doy muestras, 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 me encanta que prueben y que tengan su propia experiencia con el producto, porque no todos necesitamos lo mismo, entonces está bueno ir probando para ir descubriendo, así que bueno, sumate a Just, sumate a mi equipo, sumate a mi hermoso grupo de clientes y amigos Just, que estaré para acompañarte en lo que necesites, gracias por acompañarme hasta aquí y bueno, gracias, gracias, los quiero un montón y adoro que me hayan acompañado, adoro, gracias. Gracias.